Muchísimas gracias por continuar con nosotros al mediodía y vamos a seguir hablando de lo que ocurrió en Chile durante esta consulta electoral sobre la aprobación o no de un nuevo texto constitucional. Y para hablar sobre este tema tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, es el doctor Rafael Ross, el abogado, rector de la Universidad del ALBA en Chile, mágister en Ciencias Políticas, experto en Derecho Público, Ética y Política Internacional, miembro del Consejo Académico Biregional de Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Como se darán cuenta es todo un académico y todo un experto en materia de opinión pública y vamos a conversar con él. Primero que nada agradecerle profesor que se haya tomado estos minutos para conversar con la audiencia de nuestro programa. Bienvenido profesor, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, para mí también es muy importante conversar objetivamente lo que ha ocurrido en el país. Bien, justamente hace minutos cortábamos la comunicación con el corresponsal de nuestro canal allá en Santiago. Y una de mis últimas preguntas fue preguntarle si lo ocurrido en esta consulta electoral es producto de una militancia política adversa al texto constitucional o un triunfo ciudadano que estudió lo que allí se planteaba y decidió no aprobarlo, entendiendo que hay una urgencia en un nuevo texto constitucional. ¿Cómo lo lee usted, mi querido profesor? Yo leo que la gente efectivamente comenzó a leer el texto y era una de las cosas que más insistíamos desde la academia también, que leyeran el texto y con eso darse la idea de lo que significaba aprobar o rechazar. Y yo creo que las personas, cuando se tomaron las encuestas, hubo una diferencia bastante significativa entre lo que llevó a ser el domingo pasado del plebiscito con una diferencia mucho más grande que las encuestas señalaban. Y eso es porque había también temor en las personas de decir algo que podría ocasionar alguna agresión, ya sea verbal o física, de otras personas que no estaban de acuerdo con su posición con respecto al tema del rechazo. Ocho millones de chilenos votaron rechazo el dos tercios de los 13 millones que votaron en el plebiscito del domingo pasado. Y yo he escuchado por ahí algunos personajes que dicen que esto fue coartado, que el pueblo todavía no se manifestó. Y a mí me parece que desde un punto de vista político el pueblo se manifestó claramente con un 62% rechazando un mal proyecto. Si eso es tan simple. Profesor, este proyecto constitucional señalan incluso medios internacionales que tendría consagrados más de 100 artículos a favor de los derechos humanos más que en cualquiera otra constitución del mundo. Pero si uno lee el proyecto más a fondo también se plantea la reelección del presidente por un segundo mandato, la desaparición del Senado. Entiendo que ahora el presidente Boric está reunido con todos los sectores políticos del país para tratar de presentar una nueva propuesta con un texto más moderado. ¿Qué se debe mantener? ¿Qué debe desaparecer? ¿Qué debe hacer para este nuevo proyecto constitucional y que sea por supuesto aprobado por la ciudadanía? Bueno, contarles primero que el presidente Boric está reunido en este minuto para la elección, para designar a un nuevo gabinete. El gabinete que teníamos cayó, probablemente va a ser un cambio bastante grande de ministros. En segundo lugar, el proceso constitucional continúa. El proceso constitucional no va a suspenderse y las fuerzas políticas están conversando cuál es lo necesario mantener y qué no. Yo te diría que los temas de derechos, fundamentalmente los temas ambientales, los temas de personas con discapacidad, personas mayores, los animales, los derechos que llaman algunos de la naturaleza, pero estamos hablando de temas ambientales, y una serie de derechos sociales, esos tienen que mantenerse en el nuevo texto constitucional que se haga en forma acordada. Hay cuestiones que sobrepasaban lo que Chile es. Por ejemplo, establecía una plurinacionalidad, que yo creo que a la mayor parte de las personas en Chile no les gustaba, fundamentalmente porque establecía 12 naciones, y la verdad es que todos entendemos que somos una sola nación, que tenemos una multiplicidad de culturas distintas, y que todas son muy bienvenidas. El 15% de los chilenos es una población indígena, es muy distinto a las constituciones bolivianas o la constitución ecuatoriana, donde el número de indígenas es mucho mayor, y pueden hablar de plurinacionalidad, aquí no tenía ningún sentido con respecto a eso. Se establecían justicias distintas para los chilenos, nacionales chilenos, y para quienes tenían una etnia, o pertenecían a una etnia indígena, y como digo, el 15%, no se conservó la historia del país, tenemos una historia constitucional de más de 200 años, y eso debió haberse tomado en cuenta fundamentalmente en este tema del Senado. Hay un cambio, o había un cambio en el Poder Judicial, ya no se llamaba Poder Judicial, se llamaba Sistema de Justicia, y existía un órgano superior que iba a calificar a los jueces cada tres años. ¿Usted comprenderá que una justicia intervenida de esa forma deja de cumplir el rol fundamental que es el rol de la justicia? Sí. Saliéndome un poco de las interioridades del texto, le tengo que preguntar sobre la apreciación internacional que han tenido los resultados. Hemos visto apreciaciones como, por ejemplo, la del presidente de Colombia, donde ha dicho una frase que a muchos nos parece muy gruesa para el resultado real de este proceso y para lo que es la voluntad de los chilenos, que es decir que con este proceso resucitaron a Augusto Pinochet. Me gustaría su lectura con relación a esto, porque hay quienes no lo leemos así, más allá de que el pueblo chileno busque modernizar, adecuar su texto constitucional a los nuevos tiempos, el que le haya dicho que no a este proyecto constitucional, no significa a nuestro entender que se quiere resucitar la situación que se vivió durante muchos años con Augusto Pinochet. Pero igual, me gustaría que usted me diera su lectura. Estimado Carlos, lamento mucho las declaraciones del presidente de Colombia. Son declaraciones probablemente desde la ideología y desde la ignorancia. Pinochet se murió hace alto rato, la constitución del 80 fue modificada profundamente más de 60 veces y hoy día tenemos una constitución que fue firmada por el presidente Lago el año 2005 y cuando él señaló muy claramente hace algunos días atrás que si se rechazaba el proyecto que se estaba presentando, no se iba a volver a la constitución del 80, se iba a volver a la constitución de Ricardo Lago. Entonces, la verdad es que esa lectura desde afuera marca simplemente nuestro populismo que está jugando en el ámbito latinoamericano, lamentablemente. Profesor, cuando usted se refiere al tema de los cambios en el Poder Judicial, ¿estaba buscando el presidente Boric tener más poder la parte del Ejecutivo? Es que no es el presidente Boric exclusivamente, es la forma que generaron el texto. Y entonces, cuando yo hablo del Poder Judicial, si usted es juez de la República y tiene un caso específico y sabe que en dos años más hay una comisión integrada incluso, estaba integrada incluso por personas de los pueblos originarios, y si usted va a fallar, usted va a pensar en cómo lo van a calificar en dos años más porque quiere mantenerse en el puesto. Eso es muy delicado, eso es entrometerse en un poder del Estado que debe tener la independencia necesaria para proteger los derechos de las personas. Entonces, no es solamente el texto al cual la ciudadanía rechazó, rechazó la forma en que se realizó, la forma en que los convencionales trataron de imponer ideas donde no era justo que se impusieran ideas. Digamos esto, nosotros tenemos un sistema electoral que es el DONT, y me parece que ustedes lo conocen, tan bilobinal, y es el DONT que permite que haya representación de una serie de minorías. Y me parece muy bien. Lo que se realizó acá fue que hicieron un sistema electoral introduciendo elementos que hoy día ya están arrepentidos, modificando el DONT. Entonces, es un sistema electoral a la chilena. Eso significa que entraron independientes, entraron pueblos originarios, representantes de los pueblos originarios, sobre representados, y por lo tanto, si hay una nueva convención, esto debería modificarse completamente para que no salga una constitución partizana. ¿Por qué eso es? El pueblo chileno es un pueblo moderado y razonó adecuadamente frente a una constitución, al proyecto de constitución exagerado. Acá se pasaron muchos pueblos, la verdad, de lo que quería la ciudadanía. En octubre del año 2019, la ciudadanía salió a la calle pidiendo mejor salud, pidiendo mejor vivienda, pidiendo mejor jubilación o pensiones, y nos entregan un texto constitucional con plurinacionalidad, se elimina el Senado. Por favor, evidentemente, hay una reacción de la ciudadanía al sentirse frustrada de lo que ocurrió. Y le voy a decir más, el día domingo en la noche no había alegría de triunfo ni nada. Había tranquilidad. Mire la diferencia, ¿no? Sí. Voy a abusar un poco de su generosidad y de su tiempo. Le voy a pedir que me espere dos minutos mientras hacemos la pausa comercial. Pero al regreso, me gustaría que, de alguna manera, le explicáramos a la audiencia, y sobre todo a la audiencia no chilena, lo que pudiera haber pasado es que, como nos decía nuestro corresponsal, había una serie de aspectos en esta propuesta constitucional que eran prácticamente refundacionales y no es eso precisamente lo que necesita la sociedad chilena. Salvados estos obstáculos y con una propuesta que vaya más a la forma y no al fondo, manteniendo el respeto de los poderes, el respeto a los periodos presidenciales y a la no reelección, los chilenos, entonces, sí estarían conteste en aprobar una nueva constitución. Eso, por favor, al regreso de la pausa. Amigos, conversamos con el profesor, el rector de la Universidad de La Alba, don Rafael Roselín, seguida estamos de vuelta con todos ustedes. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.